Lavando un hilo enredado, lavando un hilo enredado, en una falsa cascada, me linkó el agua. Entrando en la niebla, entrando en la niebla, bebían, bebían las gotas, me linkó el agua. Vocal, vocal al repe, vocal al repe, ru, ru, si o asigniendo, diverso, diverso, del mundo, meninco. Mundo revés, mundo revés, agente duro, si o revés, boca al repe, ru, 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 ru. La bandone lo he enredado En una falsa camelina La bandone lo he enredado